Yo he hablado con Pamela López, yo he escuchado llorar a esa mujer con el corazón en la mano, casi desmayándose porque era la primera vez que obtenía imágenes y conversaciones. Y te entiendo como amiga, uno sale por ahí a prechar, a poner el pecho, pero quiero que me expliques por qué hay estas imágenes. Ethel, tú estás más cerca. A ver, a ver, sí, dice, a ver, esto es, no leemos, el viernes primero de diciembre. El chat es con Cristian Cueva y le dice, listo, disfruta de lo que haces, cambia foto y todo, que te vaya bien. Gracias, Cristian, le dice. Espero que en adelante todo sea por el bienestar de nuestros hijos. Tú y yo estamos muy lastimados y como lo sueles llamar tú, cargados, que no es otra cosa que vivir del pasado y a la defensiva todo el tiempo. Y tal como dijiste, cada quien por su lado, esta vez así será. Responde Pamela, ya deja de poner toda tu vida tus testamentos. De acuerdo, Cristian, le dice ella. Solo te respondí. ¿Qué más? Al siguiente chat. Y tu actuar, simple. Sí, para ti es así. Le dice, ni lo vuelvas a hacer, que me tienes harta. Mostra, ¿qué es esto? Debe decir muestra, ¿verdad? Muestra con tus escritos a la gente. Y listo. Me cansé, cansaste. Das a entender todo, ¿entiendes? Esto es una conversación entre ellos. Entre Cristian Cueva y Pamela López es esta conversación. El primero de diciembre, ¿verdad? Sí, primero de diciembre. Por favor, corrobora la fecha. Sí. Corrobora la fecha. Sí. Ahí está. Primero de diciembre. Ella le increpa, ¿no? Los dos se increpa. Es que ella me llegó, estoy harto, haz lo que quieras, expong tu vida, ponlo en las redes, etcétera, etcétera. Son capturas de pantalla, obviamente, que ha hecho Pamela López en su conversación con su aún esposo, Cristian Cueva. Y la comparte esta mañana con nosotros para ver cómo es que él reaccionaba. No, lo que pasa es que con estas conversaciones lo que quiere demostrar Pamela López es que el primero de diciembre se pelean. Ok, se pelean y ahora sí van a ver las imágenes donde se encontraba Cristian Cueva el 2 de diciembre. Ahora, esto es lo que normalmente hacen, compañeros, muchos hombres hacen esto, ¿no? Se pelean, se pelean con la esposa, se pelean con la pareja para luego poder estar libres y aparecer o irse donde ellos quieran. Me envían las siguientes imágenes. Muchos hombres dicen, a ver, y el 2, ¿y dónde estaba Cristian Cueva el día siguiente? ¿Por qué se peleó esa noche, ese día, se pelea con su esposa Pamela López? ¿Dónde quería estar o a dónde fue? A ver, vamos a ver, porque a Pamela López el día de hoy, en la mañana, le llega esta conversación. A ver. A ver, dice, yo soy, vivo justamente en el óvalo donde vive la familia de Pamela. Ella a veces suele venir. Desde esa fecha de diciembre no viene todavía y peor después de este escándalo. Por favor, no vayas a evidenciar mi nombre, se lo envían a la esposa. El nuevo chimbote vivo. Y esa foto es más evidente, justamente es de la casa de Pamela, en esa que están las plantas. Es, a ver, Cristian Cueva, me estoy acercando, el 2 de diciembre del año 2023, es decir, hace dos meses, se toma una fotografía, al parecer, afuera de la casa, en Chimbote, en nuevo Chimbote, de la familia, de Pamela Franco. ¿Tú conoces esta casa? No, no, te mentiría si... Es el 2 de diciembre, dice esta persona que intenta a la esposa de Cristian Cueva. ¿De qué año? ¿Del 2023? ¿Ahorita? ¿Hace dos meses? ¿Pueden mover la foto completa, por favor, para ver si realmente... A pantalla, sí, a toda pantalla. Atrás está la casa de Pamela Franco, a ver las personas que conocen de Chimbote. También es importante decirles que este lunes tendremos, por supuesto, la versión y la verdad de Pamela Franco en Mande Quien Mande, que tiene todo el derecho a que la escuchemos y a que disipe todas las dudas. Yolanda, como te decía, a ver, el lunes vamos a escuchar a Pamela y nadie es culpable hasta que se demuestre. Pero es Cristian Cueva, aquí, se dice, en la casa de Pamela en Chimbote, el 2 de diciembre, un día después de lo que sería una pelea entre él y su esposa de 15 años, Pamela López, que nos ha enviado los chats, que discute con su esposo, se pelea y al día siguiente, pues, el esposo se toma esta foto. Ahí están las fechas, las redes, otra coincidencia, quizás. Quizá, quizá, porque Pamela, con estas pruebas que están mandando, va a tener que salir a hablar de eso, ¿no? Por supuesto, son fotografías, la gente no solo le envía a Pamela López, envía Instarándula, envía a TV, envía, es decir, todo el mundo de Chimbote, ¿no? La gente de Chimbote, además, América hoy se ve en todo el Perú, ¿podrá corroborarnos si está en la fachada? Porque si no es así, aquí mismo tendríamos que retractarnos y decir que no es su casa. Definitivamente. Cristian habrá ido mil veces. Claro. Bueno, sí. Una cosa no tiene que ver con la otra, definitivamente. Pero la gente puede escribir en redes, esa es la fachada de la casa en Chimbote, porque si no lo es, aquí mismo deberíamos, por supuesto, decir... Yo no conozco la casa de Pamela Franco, no te podría firmar, porque la verdad que sí te lo firmaría como lo firmé acerca de cuando estuvimos en Huanchaco. No tendría por qué decir mentiras, pero, como te digo, el día lunes ojalá que también puedan escuchar la otra parte. Todo está en todo. Si me permiten leer lo que me escribe Pamela López, por favor. Ella explica el porqué de estos chats, por qué para ella son raros estos chats y luego aparece Cristian Cueva en lo que sería la fachada de la casa de Pamela Franco. Dice, la pelea fue porque él me dijo que se iba a Chimbote a una reunión con el alcalde y yo tenía el matrimonio de mi primo. Y le dije que después de su reunión vaya a Trujillo para encontrarnos y no quiso. Me dijo que no sabría a la hora que saldría que yo haga lo que tengo que hacer. Es decir, tú haz lo que tienes que hacer que yo no voy a llegar. Le decía, ¿qué hacía tanto Cristian Cueva en Chimbote? ¿Tiene negocios allá que no sepamos de repente porque podría tenerlos? Es decir, si yo me pongo de abogada del diablo, quizás Cristian Cueva tiene una casa al costado de la casa de Pamela Franco para estar por allí. O tiene un amigo, o tiene un amigo cerca que lo visita. La pregunta también sería, ¿dónde estaría Pamela esa fecha? ¿O dónde estaría Pamela? Porque también nos tenemos que poner a pensar. ¿Pamela estaba en Chimbote en esas fechas? Buena pregunta, sí, yo creo que el día lunes lo va a responder. Por supuesto, por eso te digo, Yolanda, muchas veces se dicen cosas que no son ciertas. De repente son unas nefastas coincidencias. Toda la versión de Pamela Franco el día lunes, por supuesto, mande que mande. Pero la gente está enviando, está enviando, se coincide, ¿hay más chats? A ver, la continuación de este chat. Ok, que le envían esta fotografía a la esposa. Ese día, dice, vino Pamela, la persona que vive en Chimbote que le envía la foto, le cuenta a la esposa. Ese día vino Pamela solo con su hija. Es que creo que Domínguez tenía concierto, pero no vino él, porque siempre que viene, ella viene con él. Pero ese día no vino Domínguez. Fue la misa de su mamá fallecida. Si más no recuerdo, fue misa por su cumpleaños de la mami. Déjame conseguirte el video. Y dice ella no conocerlo, jaja. Bueno, ya no voy a... Etel, perdóneme, un ratito, paren todo, por favor. Mucha atención, que era la pregunta que hacía Yolanda Medina. Yolanda Medina acaba de hacer la pregunta, Yolanda Medina, y tiene la respuesta por parte de esta persona. Yolanda dice, ¿dónde estuvo Pamela en esas fechas? Y en esta captura de pantalla, en esta conversación, lo que dice esta persona es que... Bueno, es la palabra de esa persona. Claro. Que además la identidad no la conocemos. Habría que escuchar, por supuesto, si Pamela Franco no estuvo en Chimbote, ella lo mostrará. ¡Gracias!